¿Qué es la temporada turística? 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 Imaginémonos ustedes con los problemas que tenemos, los que no nos gustan, los que nos lastiman, los que nos hacen a veces salir en la televisión con cosas desafortunadas, desagradables. Imagínense si no tuviéramos esta actividad tan maravillosa que es el turismo. Por eso tenemos que seguir luchando, porque esta actividad sigue siendo brillante, sigue siendo hermosa, sigue siendo exitosa. El tianguis turístico de Acapulco, como lo ha dicho la presidenta municipal, nos obliga de manera sensata y bien intencionada a buscar qué más hacer en Acapulco. Yo voy a decir dos cosas importantes. Tres. Le propongo a la presidenta, y ustedes estarán, dirán, si están de acuerdo, que entre el ayuntamiento y el gobierno estatal, hagamos un programa en los próximos tres meses de imagen urbana, para que toda la costera de Acapulco, los lugares cercanos a Acapulco, pintemos, pongamos vidrios, arreglenos. Gracias. 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 un secretario que conoce Acapulco. Un secretario que sabe lo que es Acapulco, lo importante que es Acapulco. Y eso nos da mucho gusto porque entendemos que vamos a tener y que tenemos un secretario con el que vamos a poder trabajar, con el que vamos a poder construir muchas cosas para esta muy importante localidad zuriana y que ha sido el ícono del turismo nacional. Sabemos que han crecido y que han aparecido y que siguen creciendo otros puntos, pero Acapulco siempre será Acapulco. Y nosotros estamos convencidos que con la ayuda del gobierno federal, con su conducción, con la experiencia que usted tiene, nos tiene que ir mejor en Guerrero y en Acapulco. Por eso también nosotros le damos nuevamente la más cordial bienvenida y le expresamos nuestra confianza de que vamos a trabajar juntos con el gobierno federal y que vamos a trabajar con el presidente López Obrador y que vamos a trabajar con un hombre con la experiencia que usted tiene, que seguramente será un gran orientador de muchas acciones de beneficio turístico para México, para Guerrero, para Acapulco, para Acapulco y también para el Tapas y Guataneo. Para nuestros 500 kilómetros de mar, más o menos, 200 para la costa chica y 300 hacia la colindancia hacia Michoacán. Yo estoy convencido que hay mucho ánimo entre todos los acapulqueños, acapulqueños, las acapulqueñas y los guerrerenses que hoy están presentes aquí, porque el día que sea un gran aliciente, para que haga brillar a Guerrero, Guerrero ya de por sí es brillante, hay que hacerlo brillar más. ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias!